Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya viene amor Que bien amor, ya comiste Amor, que pasa, por qué tenés esa cara Larín, que pasó mamá Por qué tenés eso en la cabeza Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar como se pica una cebolla Mirá, si me hace llorar, mirá, mirá Miralo, no me hace llorar Larín Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así, o más cebolla Larín Ah, ya sé, tú lo que quieres es que apriete la cebolla Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto ¿Y qué estás haciendo Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah mamá Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Vamos a inocencia Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo hijo Sí Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad hijo Sí Tomá hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca a lechero Lechero, ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron Qué alegría hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? En mi casa Ay, Lara, incomportate Por favor, sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Ah, soy Spiderman! Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larry? No, mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo Tal astilla Sí Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad Funcionaba la bicicleta Que hicimos de tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No, que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar Mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que, gente Sí funciona Hija, ¿y cómo es que tenés Ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste Ese tocador Si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión Para ver los partidos Larín, comámonos esto Que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto Que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Hermanos, ¿me das pochoclo? ¿Pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufas Palomitas ¿Qué se llama cotufas, les digo? Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niños Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Así! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! ¡Este chicle da choques eléctricos! ¡Mamá, querés un chicle! ¡Papá, querés un chicle! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear. ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy la versión buena de ti! ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? ¡Yo soy la versión mala de ti! ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Que te vas a subir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te curo la patineta! Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien lo voy a hacer de lado ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando no me importa que sea infinita ¡Estamos borrachas caminando! ¡Ay, amiga! ¡Yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¡No trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer me llega a la casa borracha y sin calzones ¡Y eso no es nada! Que mi mujer llegó borracha sin calzones y con una nota que decía jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera ¡Uy! ¡Oh! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente ¡Uy! Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín que si querías estar bromeando sigamos bromeando Papá ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, y el tuyo ¿Cuánto pesa, papá? ¿Qué? Ese pesa dos toneladas porque anoche ni levantar lo podía Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas por eso va a ver el color así porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí le tenemos coca Aquí tenemos la Por último quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Me siento mal, mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes te estoy diciendo es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tomatela que es por tu bien Que no quiero, mamá Ah, no querés No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten solo respira Si te duele aguanta porque una inyección te puede salvar la vida Yo soy un mago profesional Es más en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observar? Aburrido Señora usted que dijo que mi magia es aburrida le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra patas de mesa que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos todos tienen que soplar al mismo tiempo Bravo ¿Usted señor cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida Haga cadabra al hambrito que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Mamá soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe hijo? Ah es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah que bueno ¿Y por qué decir que sos inteligente? Ah mamá porque lo armé un año y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo mamá? No nada hijo Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín llévate la sombría que va a llover No hombre si ni va a llover mamá Ya vine maestra Larín ¿Y usted por qué viene mojado? Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra se me mojó la tarea Pero que casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja Ah dirección que voy a llamar a su mamá Ay que ganas de ir al baño tengo Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones Ah ya estuvo voy a ir a comer Larín no pensás jalarle la llave al baño ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay está bien mamá Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah con que quiere que se les haga agua la saliva Pelamos los limones chamoy valentina tajín sal más limón al limón algo ácido querían algo ácido van a tener pero mire mmm 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 ya sabes que tienes que hacer deseo que todo lo que me voy a comer sea morado deseo concedido Larín repollo morado agua morada remolacha uvas toritos flamingo y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado pincho de hierro se terminó la clase pueden irse si vamos a jugar maquinitas si vámonos vámonos a jugar ya mira allá están las maquinitas vamos vamos nos cambia 5 dólares en cobra gracias gracias ay nuestros niños son los hijos de la comadre le voy a contar dale dale si y vos ya no tenes no ya no sigue jugando mamá si si voy a perdimos jugamos otra démole uy Alarín me quedé sin nada yo también vámonos para la casa vámonos y de donde venís Larín en la escuela andamos doñita va Larín si mamá mentiras ustedes no vienen de estudiar jugando maquinitas estaban ya me lo contó todo la comadre como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto Larín he mandado a hacer el cincho de hierro vení para acá espérate vos que ya vas a ver le voy a contar a tu mamá también no se busca señor 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 no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle no no lo he visto gracias señor nadie ha visto a mi hermanito ¿por qué? mientras tanto mi amor te traje esto gracias mi amor gente ya tengo novia hoy le voy a hacer una broma Larín le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado soy malo Larín ¿qué? a que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado novia y no puede pasar algo ay la niña tiene miedo te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ves que no tengo miedo llegó la hora de encerrarlo le voy a poner el candado no 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 cerres por favor Larín Junior te lo suplico no cerres Larín Junior Larín Junior sacame de aquí por favor gente comenten si quieren que me vengue de Larín Junior familia nos llegó la placa de 10 millones Judy ya nos llegó la placa de 10 millones si hermano nos llegó la placa de 10 millones si mamá llegó mamá ¿por qué hiciste eso? si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones es que mucha bulla estaban haciendo pero ¿a quién le importa Larín Junior si ya tenemos la placa de 10 millones? gente muchas gracias por el apoyo ya nos llegó la placa de 10 millones los quiero mucho cuídense papá la ropa se come esa pregunta hágasela a su mamá en la cena no me la pregunte a mí ¿está bien papá? mucho mucho más tarde mamá si la ropa se come no ¿por qué hijo? es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta quítese la ropa que me la voy a comer la harina no se me la masa todo a mí más que a mí me da pena andar con esta manta mis amigos me hacen burla 11 minutos después lo que me faltaba se me cayó la masa mi mamá va a estar enojada voy a recoger lo que se pueda nada más mucho mucho más tarde amor ¿segura que lavaste el maíz? sí ¿por qué? es que le siento muchas piedras a las pupusas qué raro Larín ¿sí profe? ¿y usted por qué no está copiando clases? es que perdí mi lápiz profe ¿y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz pues? ni de loco profe la semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma no 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 por favor Larín como que te hace falta algo más para que estés callado el que ríe de último ríe mejor esto me lo pongo a favor me lo pongo a favor papá me duele mucho hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá me voy a poner este clavo en el dedo le voy a poner papel higiénico le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá te puede pasar algo no no va a pasar nada mamá ay mamá ay no que le pasó me duele mamá yo todavía te dije papá me duele me duele mamá y que pasó porque esa gritazón papá me duele mucho sacámelo por favor yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ay papá me duele niños estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones maestra lo mío es algo sencillo es una aspiradora casera la conectamos a la luz la encendemos y comenzamos a aspirar lo felicito está súper bien maestra lo mío es bien sencillo es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta lo conectamos a una batería lo encendemos y comienza a funcionar felicidades porque usted recicló muy bien vaya los chocos papá papá compranos chocos si papá por favor está bien compremos de cuáles van a querer les tengo maní payaso crispy y coco yo quiero uno de payaso con mucho gusto aquí está pequeñín quiero el coco aquí está el de coco yo quiero uno de maní aquí está gracias papá y para vos no vas a comprar es que no tengo hambre tengo hambre tenga señor le voy a regalar este muchas gracias señor si niñas voy a calificar su tarea maestra lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata es lo mejor que he visto hasta ahora tiene 10 si ahora va usted larín maestra lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida usted también tiene 10 si me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos así que vamos a ver la reacción de mi familia no ponen la boca vaya niño le voy a revisar la tarea del volcán comienza con usted cristian maestra mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente lo hizo muy bien tiene un 8 si ahora va usted alfredo maestra el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes ahora va usted larín maestra lo mío es diferente es una combinación de carburo con agua que al ponerle juego hace una explosión real impresionante le voy a poner un 10 por efectos reales si hermana jugamos al avioncito no ladrón y policía no pelota no saltacuerda no chibolas no jacks no muñecas no y entonces que jugamos pues mica mica la culo pica mamá mamá yo quiero paleta no mami por favor yo quiero paleta que no mamá decí que si solo quiero paleta que no no ando dinero y deja de gritar no voy a dejar de gritar hasta que me compre la paleta si seguís gritando aquel bolo te va a llevar si doñita echemoslo aquí en el saco me lo llevo no mamá yo no quiero no quiero irme con el bolo vámonos mejor y si seguís así aquí te voy a llevar como a los demás niños esta técnica nunca falla cuando tu papá es albañil papá no ha visto la pala que paso hijo ya va a estar la carne mi papá usó la pala de cacerola larín anda lavaste las manos que ya va a estar la comida un taladro para batir la masa bueno ya que veo que no quieres comer apurate y ayudanos a hacer la comida larín te dije que te lavara las manos para comer definitivamente aquí están locos que aburrido está ah con que larín está aburrido toma para que te entretengas y también te compré el jabón de colores para que dejés de estar aburrido y aquí están estas escobas para que dejés de estar aburrido y si aún estás aburrido aquí hay tráfico mamá se van a quebrar y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil está bien así larín o seguís todavía aburrido no mamá suficiente para divertirme todo el día buenas tiene clavos no aquí no vendemos clavos aquí solo vendemos cosas de comer gracias buenas tiene clavos que no que aquí no vendemos clavos aquí solo vendemos cosas de comer está bien buenas tiene clavos que no que aquí no vendemos clavos solo vendemos cosas de comer está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter Las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré Eligen a ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea que elijame, va a ir mal ¿Qué elijaste? Estoy diciendo Esa Te tocó la chancla de hierro El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí, ahorita amor La vecinita tiene antojo Darín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora es lo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 Grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá Veinte minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla No es mi problema El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana diez mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos diez mil dólares Yo no quiero esos diez mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar veinte mil dólares Tampoco, no quiero veinte mil Última oferta Le vamos a dar cien mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber ¿Quién fue el cabrón que me aventó al río? Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Dale! 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Dale! 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 ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! Los dulces son míos ahora ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm, piñita, sí Como que le falta algo ¡Ay, papá! Ahora sí ¡Qué rico! Lo vamos a probar en El Salvador ¡La preparamos! ¡Tajín! ¡Polvo táquiz! Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar salsa valentina ¡Ah! 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 ¡Qué rico! Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies ¡Ey, Larín! Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma ¡Va! ¡Démosle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ve, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizá fuiste porque sos el mayor No, mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono ¡Ja, ja, 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 ja! Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín! Yo ya no te soporto Por favor, comportate bien ¡Ja, ja, ja, ja! Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano Donde está la muerte ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tráigalo aquí, señora ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte ¡No! ¡No quiero! Sí, entra, Larín Entra ¿Qué entres? Te estoy diciendo ¡Señora! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando ¡Ja, ja, ja, ja! No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy malo Muy malo soy yo ¡Hijo! ¿Sí, papá? No apisto mi reloj Que si no has visto mi reloj, te digo No, por cierto, que ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? Niño, les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes Toma, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Tarín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tírenme, amigo ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron Ah, pues tírenme a mí también ¡Mi peluca! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, Posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos ¿Y por qué no hacer una familia? Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mamá se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga, nosotros para acá ¡Corre! ¡Ay no! ¡Una culebra! Mamá, pero si es una pitón No hace nada Para que veas, mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde Mamá, despertá Dispertá, mamá Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí Tenga No se lo vayan a poder Niñas, bájense de ahí, se van a caer No mamá, nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito Y se cae el Larín No, mamá Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No, mamá No me va a pasar nada Vaya, ya dije Me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero, mamá Que venga, dije No quiero, mamá Venga, tómese esto No quiero Hoy tómese, ¿para qué no me hizo caso? Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo, mamá Gracias, hija Larín, Tomá Aquí está tu dorito Gracias, abuela Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones Pero tened cuidado No, mamá Comencemos aquí Mamá, te toca Ay, no A mí estas cosas no me gustan Te dije, Larín Que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No, Larín, ahí no Lo siento, mamá Ya me fui Jerónimo Mamá No, Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando, mamá? Ay, Larín Soñé que te caías de esa cosa No, mamá Si en esa tirolesa no pasa nada Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este dorito No, Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras, Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te ve! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiamos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya niños, por sus tickets Se han ganado estos dos peluches ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así, vibra Mamá, ¿quieres paleta? No Bien, mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí, hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer, hijo? ¡Ey, tenés más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar ¡No lo vuelvo a hacer! Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Ya lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la agua Y yo aquí armando gran show Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie a la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior, deja de estar haciendo eso Buenos días maestra, ya vine Buenos días Larín Que apesta maestra De veras que apesta Si, que apesta De veras que apesta Niño, revésense los zapatos A ver quien trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín vaya a lavarse esos zapatos He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma él La última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no querés Me la puedo comer yo Si, cométela En realidad Si quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros El mundo Al revés Pero que están haciendo ustedes dos Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Tengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños Les voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Ay no Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me dan los tacos ¿Lo va a querer Devistet o Campechan? Al Pastores también ¿Qué pasó Larin? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste Mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Sí Uy, ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del dos en arena Uy, arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Ay, no Se van a besar No No, no No Se arruinó Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así Así No se ve aún Dale más Así No Dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Amiga Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima Laring te va a ir peor Y aventa esa pelota Sí, sí, sí A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos que hasta los traigo notados Todo esto he aguantado durante cinco años de relación Tantos problemas Poca atención No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer por lo menos tres veces a la semana Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo Pero los demás días no porque trabajo No, porque estoy estudiando ¿Quién botó el plato? Fue el fredo Yo no fui, mamá Yo estaba estudiando No, como sos el mayor Vos debes haber sido No, mamá ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie del harín, no al mío Ay, ay, ay Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre Ya te dije, Larín Es que yo sabía Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco Primero deshacemos la pastilla de cuajo Sal, agua y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos a la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos hasta que cuaje Luego esperamos de que la leche se ponga así, verdurita Y luego lo quebramos Después de que ya lo deshacemos todo de esta manera Dejamos de tocarlo para que se asiente Y podamos dividir el suero con el queso Hay que irlo apretando para que abajo quede la pelota Pero hay que hacerlo suavecito porque si no se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así, miren, miren Y usamos una manta coladora para esto Lo amasamos Después de que ya lo pelmazamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No mamá, no va a pasar nada Esas son mentiras 11 minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije, Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador Porque se fue la luz por tu culpa? Aló, amor Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor Que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo O cambio la cerradura de la puerta Y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa, amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con la regla Estoy con tu madre Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¡Hola! Ya me llené Ay, lleno Un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Vámonos, amor Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa Que no tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor Es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara No sé, no sé. Ah, es que temen ya No se ama Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Ahora vamos a probar Sandilla con tajín Chamoy Salsa valentina Y polvo taqui Bueno gente Esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño Pero vamos a ver que tal nos queda Sal Limón Chamoy Tajín Polvo taqui Y salsa valentina Que rico Que rico maje Vaya aquí está el examen final Larín por qué se está echando saliva en la cabeza Es que maestra Ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían Echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar maestra Yo quiero pasar el año Vámonos Vámonos Larín Larín Entremos a este sótano abandonado Bien démosle Vamos a ver que encontramos Que oscuro está aquí No Junior Mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Multiélagos! Ay no ¿Y eso qué es? Más que sí está haciendo calor Vámonos Larín Junior Vámonos 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 de aquí Yo no vuelvo a entrar a ese lugar Ahí veo si te quedas Larín Junior Un día Larín se levantó A ver que estaba haciendo su mamá Bueno vamos a hacer una chancla de hierro Para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora ¿No le vas a echar chile? No eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Date! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí Ah pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida para que no me vuelvan a vender E데uciones Lo Dienstagrón Lo juntamos Lo un pueden ser Lo que como si te gusta Lo un� Lo un Reynast Eso es Lo que puedo hacer Lo que para decir Lo que para decir Lo que para decir Lo de José